Juliana Burgos dedicada a la disciplina del coaching, madre, esposa, comunicadora social, escritora. Bienvenida Juliana a este canal. Gracias César por tu invitación. ¿Cómo es eso que resultas escribiendo libros para niños? ¿De dónde sale eso? Sí, ¿de dónde sale la idea? Bueno, básicamente yo soy comunicadora social, como dijiste entonces, me gusta escribir, me gusta estar como en contacto también con la gente. También por el coaching ontológico. Primero hice como un diplomado en coaching gerencial. Cuando hice este diplomado me di cuenta, o sea, miré como el pensum, como en qué consistía y demás. Y ve algo que decía comunicación, cómo mejorar la comunicación. Y yo, ah, bueno, esto tiene que ver como con lo mío. Pero me llevé una gran sorpresa porque no sabía realmente que el coaching ontológico es que haya un coach que pueda ayudarle a otra persona a través de las preguntas y demás. Entonces, me gustó tanto el tema que yo después hice la certificación en coaching internacional en una empresa colombiana llamada Iconex International. Y allí me certifique como coach. Y por otro punto también fue, es porque soy mamá de dos hijos. Cuando yo fui mamá, yo creo que eso fue como más lo que me inspiró a hacer un libro que tenga que ver con valores porque sí, me di cuenta que es muy difícil, es una tarea difícil sacar como a los niños a que se enfrenten a esta sociedad. Entonces, fue básicamente por esas tres cosas, César, que decidí hacer este libro de cómo educar en valores. Es un libro de cuentos para niños. Cuéntame, ¿en qué aportó el coaching? ¿Qué herramientas te dio para poder extraer el tema de valores a los niños? Sí, uy, muchísimas. Para hacer el cuento, yo, para hacer el libro, perdón, yo extracté muchos temas que se ven en el coaching. Como el coaching ontológico es un entrenamiento en el ser, es entrenarnos a nosotros mismos para ser mejores personas. Entonces, también quise hacerlo para entrenar a otros seres, en este caso los niños. Pero tuve en cuenta varios temas como, por ejemplo, el observador. Primero, para contar estas historias, tuve que observar a mis hijos, sus comportamientos. Tuve que observar también a mis sobrinos, más a los amigos de ellos, a todos los niños que viven situaciones. Entonces, primero, como por la observación, también tuve en cuenta el escuchar. De hecho, hay un cuento que se llama Aprender a Escuchar. Entonces, son varios temas, la escucha, el no juzgar, el preguntar antes de. Y, bueno, son varios temas. Ahí César está incluyendo el uno como, como uno quererse más a sí mismo también. De hecho, hay un cuento que se llama Tal como soy. Y, de acuerdo a esta experiencia, ¿tú qué crees que necesitan aprender las madres, las mamás, los padres, para enseñar valores? Y esto te lo pregunto porque encuentro, no solamente mamás, sino papás también, que después de que los hijos han crecido, quieren enderezarlos. Como cuando ya se tuerce el arbolito y quieren enderezarlo. Entonces, tiene ya 15, 16 años y dicen, es que tengo problemas con mi hijo. Bueno, escribiendo tú los libros que has hecho, que es Cómo educar en valores, ¿cómo relacionas lo que te estoy planteando? Yo creo que desde que los niños nacen, uno tiene que empezarlos ya a educar en valores. Sobre todo los cinco primeros años de vida, los niños están recibiendo muchas cosas, sobre todo de los padres. Entonces, el principio de la educación está en predicar en el ejemplo. Entonces, nosotros como padres tenemos que actuar bien para que los niños también actúen de una mejor manera. No consiste solamente en decirles qué hacer, cómo hacer, sino de haber coherencia entre nosotros como padres entre lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, si uno de papá es puntual, si uno de mamá es responsable y demás, los hijos también van a aprender eso también. Entonces, es importante desde pequeños educarlos con esos principios y esos valores. Hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, pues el interés, el interés de que quiero educar bien a mi hijo. Segundo, la paciencia. La paciencia no podemos dejarla perder, no dejarla en ningún momento. Tenemos que ser pacientes para educar. Y tercero, o quizás el tercero también puede ser el primero, que es el amor. El amor por ellos nos hace educarlos bien, preocuparnos por el bienestar de ellos. Pensaría que la escritora de un par de libros de cómo educar en valores, pues es coherente con lo que plantea. En tu vida diaria, ¿qué haces con tus hijos que vaya alineado con los libros que estás escribiendo? Sí, como te decía primero, pues el ejemplo. Trato de ser como correcta. Digo trato porque igual todos somos seres humanos, cometemos pues errores en ciertas circunstancias. Pero trato de hablarles mucho, de respetarse en a sí mismos, de respetar a los otros, a respetar la naturaleza, a respetar los animales. Todo esto trato como de decirles constantemente, de valorarse a sí mismos tal como soy, tal como son. Entonces, también pues digamos, teniendo el cuento, lo que yo hago es compartir con ellos la lectura también. Tratamos de hacerlo en familia. Entonces, leyéndoles cuentos, preguntándoles qué entendió de este cuento, quién cree que actuó mal, cómo cree que debió actuar esta persona en este cuento. Cosas así como para que ellos vayan diferenciando en las cosas que están bien y las cosas que están mal. A tu criterio, pues todos los valores son importantes. En los libros que tú escribiste, ¿cuál crees que sea el valor más importante? El amor y el respeto. Esos yo creo que son los dos valores más importantes. Hay varios, ¿no? Pero yo creo que si uno se respeta a los demás, respeta a sí mismo, puede incluir los otros valores también. Y una mamá o un papá que tenga tu libro, ¿cuál es la recomendación para darle un buen uso? Sí, excelente César. Primero tenemos que convocar a nuestros hijos a que lean, ¿no? Se ha perdido bastante el hábito de la lectura, sobre todo con los medios de tecnología y de comunicación. Aunque siempre he dicho que los medios de tecnología y comunicación son buenos, siempre y cuando se les dé un buen uso a ellos. Pero entonces hemos dejado de lado la lectura. Entonces, esto primero es un beneficio para reunirnos entre padres e hijos, leer, compartir y aprender. Aprender en este caso la educación en valores. Mira que a mí me asombra cómo los seres humanos pretendemos transformar nuestras vidas sin aprender nuevas cosas. Y creo que una de las herramientas para aprender es la lectura. Hay que leer, hay que cambiar ese observador al que tú te referías hace un ratico. Sí. ¿Cómo transforma uno ese observador a través de cuentos? Sí. ¿Qué es lo que se llama cuentos? Sí. En este caso, como yo sabía que el objetivo iba pues a niños, entonces lo hice a través de esa manera. Porque igual cuando uno es niño siempre le gustan los cuentos, imaginarse, la imaginación. Entonces, qué bueno es uno contar y que ellos vayan imaginando. Bueno, el libro está imaginado en dos locaciones, que es el hogar y la escuela, el hogar y el colegio. Porque es allí en donde uno permanece más tiempo. En este caso, los niños permanecen más tiempo. Y es allí en donde se recogen como todos esos principios, esa educación en principios y en valores. Entonces, obviamente, siendo el hogar el principal promotor de la educación en valores. En tu historia de vida, ¿qué recogiste de tus padres que te ayudara a escribir estos libros? Sí, quizás el soñar. De hecho, hay un cuento que se llama Manuela, la pintora. Y es como nosotros como padres acompañamos a los hijos a cumplir esos sueños y a cumplir esas metas. Empezando que si el niño quiere jugar fútbol, que si quiere ser la niña bailarina. Bueno, en fin, todas estas cosas. Es ayudarles a ellos a cumplir esos anhelos y esos sueños, acompañarlos. Entonces, de mis padres, yo creo que eso fue lo que aprendí. A soñar, a que si uno sueña, tratar como de cumplir eso que uno quiere, que uno anhela. Y también valores, valores como el respeto, valores como el amor, el estar pendiente de sus hijos, el siempre como tratar de reunirlos, de convocarlos, de estar en familia. Bueno, son muchas cosas que hasta de ahorrar, de cómo manejar hasta el dinero. Uno ve, digamos, el ejemplo de la mamá, del papá, cómo lo, para las cosas, las prioridades. Entonces, uno de mamá, uno de hijo va aprendiendo todas esas cosas. Y cuando uno es mamá, yo creo que va haciendo lo mismo para que nuestros hijos sean los que aprendan ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, frente al tema del manejo del dinero, ¿qué hay en tus libros? Sí, hay un cuento que se llama Juan el profesor y es como en lugar de, es como en un pueblo, la historia de ser un pueblo, a las afueras de un pueblo. Entonces, es como él se da cuenta, el niño, que puede llevar hasta para sus onces alimentos, como una manzana y demás, en vez de gastar como ese, como dinero. O sea, hay otros recursos también importantes. Entonces, él lo que hace es porque una madrina le regala como un cofre. Entonces, él dice, no, más bien lo que yo voy a hacer es ahorrar ese dinero que mis padres me dan todos los días para algo importante. Y resulta, pues, que eso le sirvió para hacer su carrera, en este caso el de ser profesor. Entonces, eso fue como el cuento que tiene que ver como con este tema. Recuerdo alguna máxima años atrás que dice algo así como, educad al niño y no tendréis que castigar al hombre. ¿Qué edad tienen tus hijos? Mis hijos tienen cinco años, Pablito tiene cinco años y Antonella tiene tres años. ¿Qué crees que ellos ya tengan suficientemente aprendido en torno al tema de valores basado en tu experiencia? Tienen un porcentaje, pero no totalmente, porque a través de la vida es que uno también va aprendiendo. Y ellos a través de la vida, lo que se van enfrentando en el mundo, van adquiriendo. Pero, en este caso, o sea, yo los veo y son el reflejo de sus padres. Entonces, ahí es donde yo digo que el ejemplo, como el ejemplo es tan importante para la educación en los hijos. Hay una situación en el mundo de hoy y es que hay muchas madres cabeza de familia, no es tu caso. Pero, ¿qué hacen ellas cuando no tienen esa fortuna? Yo entiendo que tú tienes un hogar bien establecido, tienes una persona que te aporta mucho. ¿Qué hacen, qué pueden hacer esas mamás que de pronto tienen que dejar un niño en un jardín infantil? Esas mamás son de admirar totalmente. También conozco mamás muy cercanas a mí, que son madres cabeza de familia. Y saben cómo manejar ese tiempo, que las admiro, también para salir de su casa, para trabajar, para dejar a los niños. Esa es una fortaleza que tienen, desde dejarlos bien pequeños para dejarlos al cuidado, digamos, en jardines infantiles. Que, bueno, menos mal que existen. Pero es de admirar y es porque son personas que también saben administrar muy bien su tiempo. Y sí, eso es lo que ellas hacen, también pues con el tiempo, aportándole el tiempo que requieren sus hijos y demás. Eso es más como de saber organizar sus espacios, sus tiempos. Juliana, ¿dónde se pueden conseguir tus libros? No solamente en Colombia, sino fuera de Colombia. Sí, acá en Colombia lo pueden adquirir en mi correo electrónico, personalmente, juliana1burgos.gmail.com Y también me pueden encontrar en Facebook, como Cómo Educar en Valores. Allí me pueden seguir, doy mensajes, tipsitos como para los docentes, para los padres de familia. Y también en Amazon lo pueden adquirir para las personas que están fuera del país. En el mundo del adulto, con frecuencia observo, y esto lo veo desafortunadamente muy marcado en las mujeres. Muchos temas de autoestima, muchas agresiones, muchos problemas en la vida ya de adulto. ¿En qué beneficiaría tener como herramienta pedagógica uno de tus libros para que esa niña que hoy tiene unos añitos y está empezando a la vida, no vaya a sufrir eso que muchas mujeres adultas hoy viven? Sí, es muy cierto. Hay dos cuentos en mi libro, uno llamado Tal como soy y otro que se llama Zuni, la niña bonita. Son cuentos, como te comentaba, de la vida real, historias de la vida real, en donde ellos actualmente se están enfrentando en los colegios a las críticas de los demás niños. Eso, César, siempre ha existido. Si tú te acuerdas cuando eras niño, ha pasado eso, de las burlas y demás. Por ejemplo, yo también quizás cuando era pequeña pasaba algo similar o uno observaba. Ahorita se le está dando mucha trascendencia a ese tema. Entonces, hay dos cuentos importantes que se les puede contar, valga la redundancia, a los niños. Y es precisamente de cómo ellos viven esa experiencia, porque son altos, porque son bajitos, porque tienen el cabello crespo, porque tienen el cabello liso, en fin. Entonces, cada una de esas cosas tiene sus beneficios también. En el cuento Tal como soy, es precisamente de esto y también con otro que se llama Zuni, la niña bonita. Zuni, la niña bonita es que algunos niños se burlan de ella por su cabello. Ahí pues no especifico si tiene cabello crespo, liso o demás. Se burlan de su cabello y es también cómo como padre podemos ayudarle a los hijos a enfrentar esa situación. Entender que todos tenemos opiniones diferentes, aprender hasta a respetar la opinión del otro y no volverla tampoco siempre como nuestra realidad. Si a alguno no le gusta que soy bajita, a otro le va a encantar las bajitas. Entonces, cada cosa tiene sus beneficios. Si uno es alto, en el colegio lo pueden llamar para conformar su equipo de baloncesto. El que es bajito también tiene sus beneficios, porque va a salir en primera fila, en las fotos. Todo tiene, hay beneficios. Entonces, es enseñarle a los niños que todas esas cualidades son bonitas y que obviamente uno no puede burlarse de otras personas, sino aceptarlas tal y como son. Y te estaba diciendo que si eso nos lo enseñaran desde muy pequeños, creo que adultos, los seres humanos, sufriríamos menos. Este mes en Colombia se celebra el Día de la Madre. Yo pensaría que el mes de la mujer, ahora que hablas del cuento de la niña bonita, quisiera dejar eso en la mente de todas las personas que nos están viendo y de las mujeres que nos están viendo y escuchando. Que siempre te creas y te convenzas que eres la niña bonita, independiente de la edad que tengas, que te hacen de que quieras como eres y reconozca siempre ese niño, esa niña interna, que a lo mejor en alguna parte de la vida estuvo herida, pero tiene la oportunidad de ser distinta hoy. Y a través de esos medios como el que tú planteas, como leer un libro, contar esos cuentos de valores, bueno, enriquecer y hacer que esos niños que vienen en camino no sufran el atropello de una sociedad a veces injusta, agresiva y violenta. Juliana, muchas gracias por todos estos aportes que nos has entregado. A ti, César, muchísimas gracias por invitarme a tu canal. Es un gusto haber compartido contigo, que para este tema hay mucho tiempo por hablar, pero hay que resumir en pocos minutos. Muchísimas gracias, César. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Sí, podría ser. Yo sé que eres abuelo, que tienes nietos, no sé cuántos. Cuatro. Cuatro nietos. ¿Cómo tú, como abuelo, podrías ayudar a educar en valores? Digo ayudar porque quien debe hacerlo es más los padres, ¿no? Pero tú, como abuelo, ¿en qué podrías aportar en la educación de valores a tus nietos? Juliana, yo soy muy amigo de no solamente enseñar desde la cabeza, sino enseñar desde el sentir. De hecho, cuando tengo la oportunidad de estar con mis nietos, les enseño más desde la emoción, más desde el tocar el animalito, tocar la flor, sentir la brisa, sentir el fuego, cantar, reír, pero muy experiencial. En mi caso es menos teoría y más acción. Más acción. Vivir la vida para que sean felices. Eso es lo más importante, César. Así es. Un abrazo. Bueno, a ti, César. Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós.